I just wanna run, hide it away, run because they're chasing me down, I just wanna run Ni que ocraft ways Fe saft ten, hay prainter скlezana Si te pierden sin motivo aparente Rafael Lomelo por encontrados próximamente Bye, maricón, púdrate en tu puta plaza, eh A mínima cuestión, 1,2,3, muérete La familia es la historia más grande del rap Me vas a pegar mi alexi MVP donde me puedes encontrar Bobby Pro, crees qué? Me das miedo, tu sacaran el EP Si haces un CD será un disco de pedos год con mi flow, anywhere amistad Covid problemones que tienes es complejo de pachos Sois unas mierdas, al hoy de Valencia, te falta la esencia, no usas la conciencia Cuando hago acto de presencia te callas, busca mi punto débil, es inútil, siempre fallas Versátil, aprende a rapear y déjate de criticar, caña, tú eres el que menos puede hablar Demuestra, argumenta y siente, si no sabes qué decir no te lo inventes Capo solo sabe decir fijo, parga tu tema en Youtube, deja de imitar alza, tú solo tienes un fan y eres mío Es triste que imites dos plagias, busca de un estilo tío, pero que no sea de nadie Si pensáis que votéis conmigo estáis como una puta chota, a cada cosa es idiota Sante tu tema es el más malo de todos, poeta pero quien caña se pone ese apodo Hacen temas contra mí porque ahora está de moda y son tan preciosos colegas pero me escuchan a solas Contra todos, en mi contra, nadie va a salvarse, contra todos, en mi contra, venga superadme Para darse a conocer necesitan nombrarme La que por aludido va por ti, para todo aquel incomprendido que suele hacer temas contra mí Sois unas mierdas, también son unas mierdas aquellos que me nombran en algún momento Y que son tan sumamente mierdas que ni siquiera han llegado a mis oídos Putas mierdas Putas mierdas Putas mierdas Conmigo sin romfo, yo sin condo ni está mal verán, pero tengo este don y el de jugar con la consola Solo soler soñar, poder joder y encher SMC que sin querer empieza a despuntar sin más Ya calla payaso que ya va siendo hora, ahora voy a follaros, fallarán por no estar en plena forma No soy junkie, del rap hago funky, no me mola el junkie, soy un freak, un fan de Flanders, de Homer, de Steve Wiggins Finpeter, soy un éter para el útero, me salte el puto tuto, pero sin esmero Me lo saque, dame un tucker, te hago un hack mate, uso colchón de látex, me limpio alcohol, escotex, que es el note que este te pone palote Ven, lo doblo como vender, ves, y no es para vender En mi ruido no Timmy, muero no Kenny, vuelvo a nacer Soy bordo y pardo el parte de tu profe, con un par de frases rompo, sono gordo y tú eres tonkón, pongo rap para sordos Veito de mordos, de morder un orco como tú, no hay simplitud de hacer un tour de norte a sur, soy fuerte como el monstruo Boom, 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 clap, rap, en su puro estado, pa, rabaría, soy el crack que atrapa, el que ataca con rap Y tracas de Tetris, soy el Nemesis, el que decís, el éxtasis para el MC Porque me da igual, lo que piense mi alrededor No saben lo que siento Sin ti Sin ti, mi silencio, soledad, mis lágrimas ahogan el mar Tú eres el lugar en el que quiero estar, sé que es difícil de explicar, así que mejor siéntelo Piérdete conmigo en un lugar que jamás existió y pasan los días, aunque quiero que sean contigo Siguiendo este camino, me llevo hasta ti el destino, no paro de... Siguiendo este camino, me llevo hasta ti el destino, no paro de... Sin ti, mi silencio, soledad, mis lágrimas ahogan el mar